Nos alegramos muchísimo que la universidad más grande de España no caiga en manos de la izquierda radical. Yo creo que el que Joaquín Goyache haya ganado esto por 10 puntos de diferencia y en todos los sectores de la comunidad complutense indica que la sociedad española está harta de la radicalidad de Podemos, de sus continuas meteduras de pata.